La calle Arteaga, la calle Arteaga en la ciudad de Pénjamo, vista de oriente a poniente. Y precisamente aquí en esta calle Arteaga, una calle con mucha historia, se encuentra ubicada una casona. Una casona, amigas, amigos, que pues actualmente está habilitada como estacionamiento público. Anteriormente, pues era un restaurante y muchos años, pero muchos años, que pues fue una casa habitación. Una casa, amigas, amigos, muy emblemática aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues su actual propietario, amigas, amigos, el señor Federico Juárez Magaña, le ha dado un toque, un toque muy especial a esta propiedad, a esta finca que, pues a través de los años, sus arquerías siguen conservándose intactas. Desde luego, pues el paso del tiempo ha hecho mella. Observamos por evento aquí en uno de sus pilastrones. Pues se nota, se nota el paso del tiempo. Pero pues veamos, veamos qué es lo que tiene de particular esta casona. Pues muchos años de conocerlo, muchos años de ser su amigo, el señor Federico Juárez Magaña. Peri, Peri, como afectuosamente le decimos. Peri, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y escuchen nada más los grasnidos de un cotorro que tiene aquí nuestro buen amigo Perico, en esta casona que, como decíamos, refleja mucha historia, refleja muchos años. Peri, ¿de dónde te nace la idea de formar todo este acervo cultural e histórico para nuestro querido Pénjamo? Pues pensé dar algo a Pénjamo para que puedan recordar a un Pénjamo antiguo que muchas, muchas personas no conocen, no conocen en la actualidad, no saben de la historia de Pénjamo desconocido. Y este lo hago para que quede ahí, para gente nueva que conozca su Pénjamo antiguo. Ingresar a esta vieja casona es ingresar a años y más años de historia. Pero dejemos que sea el propio señor, don Federico Juárez Magaña, quien nos narre cuál es el listado de tanta y tanta imagen de nuestro querido Pénjamo que tiene plasmada aquí en las paredes de esta vieja casona. Don Federico, pues estamos observando que hay muchas pinturas que representan diversas imágenes de nuestro querido Pénjamo. ¿Cuántas son en total? Pues en realidad no tengo ahorita, no tengo en la mente cuántas son, pero sí son alrededor de unas cuarenta. ¿Qué representan las pinturas? Pues representa a su Pénjamo antiguo que debía de haber, se debía de haber conservado, lo cual pues no se pudo, se fueron destruyendo cosas que ni siquiera, no se imaginamos, que debían de estar todavía. ¿Pudiéramos saber quién es el autor o autores de estas imágenes? Pues en realidad no se sabría decir por qué, fui escogiendo, seleccionando las pinturas de fotos antiguas que con diferentes participantes que tuvo la presidencia como, se puede decir que trabajaron como historiadores pues. Entre ellos, Elías Herrera, varios, también fueron cronistas de Pénjamo. Para ayudaros de ellos, con sus libros que han dejado, fui escogiendo, pues lo que creo que debe de estar aquí en este recinto. Y ahorita, ¿quién es el autor de estas imágenes, Perry? ¿Quién las ha elaborado aquí en las paredes? Tengo tres pintores que trabajan, que me están haciendo las pinturas. Son jóvenes muy buenos, que sí merecen nombrarse como Pedro, que es el que más me ha gustado que pinta. Son de, 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 del campo, son de, 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 de ranchos, de, 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 de por aquí no son de, 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 de aquí es de, de. Ajá. mucha con mucha historia, de un Pénjamo a través de los años, un Pénjamo que evoca recuerdos, que evoca nostalgia, el Pénjamo de mis amores, plasmado, plasmado en esta vieja casona de la calle Arteaga, en la ciudad de Pénjamo, y pues sus muros, sus paredes, tanta y tanta historia que reflejan, y ahora, pues en las pinturas que vamos a poder observar, nos vamos a encontrar con mucha muchísima historia, de este rinconcito de México, de este rinconcito de la patria, que se llama Pénjamo Guanajuato. Y de entrada, amigas, amigos, pues una imagen de nuestro mercado Hidalgo, de nuestro famoso mercado Hidalgo, que, pues ustedes lo pueden apreciar, es una joya, una joya arquitectónica. Enseguida, una imagen de la calle, de la calle de Guadalupe, y al fondo, el templo del mismo nombre. El templo fue construido entre los años de 1859 y 1860. El templo de la Cuevita Santa, construida en el año de 1863, vean qué bonita arquitectura. La Cuevita Santa, la fuente fue mandada a ser por el presidente Javier Méndez. El famoso puente chico y el templo de la Cuevita. El puente chico, o también, el puente de la calle 5 de Mayo. La calle chueca, la calle empinada, como la conocemos. Una imagen del Pénjamo revolucionario, en el año de 1920. La plaza de armas, el portal Zaragoza, en nuestro querido Pénjamo. El monumento a la madre. Un monumento que fue mandado a ser por el señor Federico Juárez Hernández, sin costo al municipio. Déjenme decirles que Federico Juárez Hernández, fue el padre del señor Federico Juárez Magaña. A la fecha, no se sabe dónde quedó esta imagen a la madre. El Santuario de los Remedios, un templo de estilo barroco, construido entre los años de 1543 a 1560. El templo dedicado a la Santísima Virgen de los Remedios. Desde luego, amigas y amigos, la imagen de la ex hacienda de Corralejo, sitio donde nació el prócer de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, allá en Corralejo de Hidalgo. Un monumento histórico, un monumento nacional. Desde luego, no podía faltar una imagen del interior del templo del santo patrono de Pénjamo, San Francisco de Asís. Gloria a Pénjamo, Pénjamo de San Francisco de Asís. Las pirámides de Plazuelas, la cultura prehispánica de nuestro querido Pénjamo, también presentes en esta regia casona. El legendario kiosco del Jardín Ana María Gallaga, presente también en las paredes de esta casona de la calle Arteaga. El kiosco legendario de Pénjamo. El Salón Palacio, una casa construida en 1910 y donde actualmente funciona el Banco Banamex. El Mercado Hidalgo, construido en el año de 1910 por órdenes del entonces presidente de la República, don Porfirio Díaz. Desde entonces y hasta la fecha, funcionando cabalmente el Mercado Hidalgo. Un Pénjamo hermoso, el Mercado Hidalgo, la casa parroquial y la notaría o el curato como lo conocemos actualmente. Vean qué hermosa imagen de mi Pénjamo, el Pénjamo de mis amores, el Pénjamo de mis recuerdos. Una imagen más de la parroquia dedicada a San Francisco de Asís, con su hermoso estilo neoplásico. Mi Pénjamo querido, desde luego que sí. El templo, el templo de San Antonio, construido de 1913 a 1924, con su bellísimo estilo gótico. El sepelio del presidente municipal, Javier Méndez López, asesinado el 26 de julio de 1930. Mucha gente se congregó a despedir a Javier Méndez. Una imagen que nos recuerda la fecha del centenario del nacimiento del Padre de la Patria en el año de 1910. El ángel besando la frente de Hidalgo, el escudo de armas de Pénjamo. Y pues desde luego, amigas, amigos, no podían faltar aquí las fotografías de don Pablo Herrera, presidente municipal, de Javier Méndez López, presidente municipal. Y desde luego, de Luis Navarro, el primer cristero de México. Y orgullosamente, penjamense también. Historia, tiempos, tiempos, historia. Don Federico Juárez Magaña también recrea con las imágenes de todos aquellos que nos han gobernado, de todas aquellas personas que han sido presidentes municipales de nuestro querido Pénjamo. Y ahí está la galería con sus fotografías debidamente enmarcadas. Usted las puede apreciar si visita el interior de esta casona. Completitos los presidentes municipales de mi querido Pénjamo. Él lo llama la galería de los presidentes. Excelente el trabajo del señor Federico Juárez Magaña. Y un honor para todos estos hombres, pues estar sus imágenes ahí en esta galería particular de don Federico Juárez Magaña. Los presidentes municipales de Pénjamo. El desfile del 16 de septiembre de 1928. Y al frente de ellos, don José Trillo y la señorita Micaela Echeverría. Mucha, muchísima historia. Vean este abanico en hierro forjado. La calle mina. Todavía con sus tranvías. Y sumado a las estampas murales que adornan las paredes de esta casa, pues también déjenme acercarme un poco para que ustedes puedan apreciar. Pues hay varias pinturas al óleo también debidamente enmarcadas con personajes destacados de la ciudad de Pénjamo. Don Federico Juárez Magaña, a la fecha, ¿cuántos cuadros al óleo tenemos aproximadamente con estas imágenes de personajes destacados de Pénjamo? Aproximadamente son unas doce. Unas doce. Todo este material también ha sido, pues, idea de Federico Juárez Magaña. Y para cuando los vamos a colocar, ven, por aquí en las paredes. Todavía falta mucho trabajo que hacer. Todavía me faltan varios cuadros por mandar a hacer. De personas, sobre todo, de que han dado algo para Pénjamo. Sobre todo, sus compositores que ha tenido Pénjamo. Como, pues, tenemos bastante gente que ha querido mucho a Pénjamo y ha dado algo a Pénjamo. Y desde luego, en este recorrido, pues, no podía dejar, amigas, amigos, de ofrecerles esta hermosísima imagen de este Jeep, que, pues, ya tiene, ya tiene muchísimos, muchísimos años en propiedad de nuestro buen amigo Federico Juárez Magaña. Y ahí donde lo ven, este Jeep todavía funciona, todavía circula. Y en repetidas y reiteradas ocasiones, podemos apreciar a nuestro amigo Federico Juárez Magaña, pues, a bordo de este vehículo, circulando en las calles de nuestro querido Pénjamo. Una joya, sin duda ninguna, del automovilismo aquí en la ciudad de Pénjamo. Yo le digo, el Jeep, el Jeep de Perico Juárez.